Buenas noches, el informe de seguimiento periódico de aves acuáticas que realiza la Consejería de Medio Ambiente de la Junta revela que en el mes de abril se han sobrepasado los 2.200 ejemplares de aves, lo que convierte en el mejor mes de abril en cuanto número desde el año 2009. El consejero de Sostenibilidad Ramón Fernández Pacheco y la alcaldesa María del Mar Vázquez han visitado hoy el humedal artificial de las salinas de Cabo de Gata, con motivo del Día Mundial de las Aves Migratorias, que se celebra el próximo sábado. Hoy estamos de enhorabuena porque tal y como se predijo en las salinas de Cabo de Gata, está a pleno rendimiento de aves, a pleno rendimiento de la biodiversidad, la flora y la fauna que tiene que tener en esta época del año. Hoy estamos aquí, aparte de para ver cómo está el humedal, también porque el sábado se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias y qué mejor sitio, qué mejor enclave para que esté de las salinas de Cabo de Gata para celebrarlo. Y hoy podemos comprobar cómo los datos que manejamos en el mes de abril nos dicen que ha sido el mejor abril de los últimos 14 años en cuanto a especies en las salinas de Cabo de Gata. Se han documentado hasta 2.200 ejemplares de 25 especies diferentes, el mejor abril de los últimos 14 años. Y también se celebra hoy la acuestación anual de la Asociación Española contra el Cáncer. Unos 200 voluntarios han salido a la calle con sus huchas verdes. Además, en la Plaza Vieja, en la fachada de las casas consistoriales, se ha desplegado una gran bandera que simboliza la unidad de la sociedad almeriense contra esta enfermedad. Y es que un buen número de personalidades, asociaciones, colectivos, sindicatos o partidos políticos, ha mostrado su apoyo a la lucha contra el cáncer. No olvidemos que en 2022 casi 4.000 almerienses fueron diagnosticados. Una jornada para reivindicar más inversión en investigación y medios para esta gran batalla contra el cáncer. El año pasado fueron diagnosticados 3.781 almeriense de cáncer, de los que fallecieron 1.434. Hoy por hoy el cáncer es la primera causa de muerte en nuestra provincia. A través de esta bandera que se despliega son agradecer y visibilizar el trabajo y la gran labor que hace la Asociación Española contra el Cáncer, que desde el Ayuntamiento Almería queremos agradecer en la figura de su presidenta a nivel almeriense por esta gran labor que desempeñan de ayuda y solidaridad. El sábado se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias y en Almería estamos de enhorabuena porque las salinas de Cabo de Gata se han convertido esta primavera en un paraíso para la fauna. El pasado mes de abril aumentó el número de aves en este humedal que espera rebosar de vida este verano. Después de las obras de emergencia que devolvieron el agua a las salinas de Cabo de Gata, este humedal luce más vivo que nunca. De hecho, esta primavera está dejando una clara imagen de biodiversidad en pleno esplendor. Un humedal que rebosa de vida después del episodio que vivimos el año pasado. Ya cuando sucedió aquello, todos los expertos nos dijeron que no había que alarmarse, que tenía solución y eso es precisamente lo que hizo la Junta de Andalucía, eso es precisamente lo que hizo el Ayuntamiento. Ponerse manos a la obra para solucionar el problema en colaboración con la Unión Salinera, con la empresa que explota estas salinas. Y hoy podemos comprobar cómo los datos que manejamos en el mes de abril nos dicen que ha sido el mejor abril de los últimos 14 años en cuanto a especies en las salinas de Cabo de Gata. Se han documentado hasta 2.200 ejemplares de 25 especies diferentes. Es una zona turísticamente muy importante, que vienen turistas de todo el mundo para poder observar a las aves, porque además desde hace 30 años se han documentado más de 150 especies que han pasado ya por este humedal. Y esto, lógicamente, pues despierta un turismo que puede ser y puede romper la estacionalidad también en la ciudad de Almería. En los últimos años ha bajado la presencia de aves migratorias en este humedal. Sin embargo, la Junta de Andalucía ha destinado un millón de euros a promover la nidificación en Cabo de Gata, un paraíso para la fauna que tiene en los meses de verano su máximo esplendor. Humedales como este, que tienen agua durante todo el año, actúan como refugio, como zonas alternativas cuando se secan el resto de humedales españoles. De modo que ese es un valor añadido a este tipo de humedales como el de Cabo de Gata, que tienen agua justo en los momentos peores para el año. Así que agosto o septiembre es cuando esto se llena. Este año va a ser un año importante para las aves aquí, porque ya digo, fuente de piedra seca, muchos sitios secos, la sequía está pegando fuerte, entonces van a actuar como verdadero oasis para las aves. Otra de las peculiaridades de las salinas es que son un humedal somero en el que se alojan estas aves. Aquí te encuentras las aves que van andando sobre fondo, porque tienen poca profundidad. Entonces aquí, aparte de los flamencos, que son las más características y visibles, aparte los animales más representativos de las salinas son los larolimícolas, que engloba tanto a las gaviotas, varias especies, como a las limícolas, que son unos pájaros pequeñitas que comen sobre el limo. En total pueden ser perfectamente 30 o 40 especies distintas, entre corralimos, chorlitejos, abocetas, cigüeñuelas. Cabo de Gata es desde ahora el refugio perfecto para cientos de aves que disfrutarán en este paraíso durante todo el verano. Hoy se ha celebrado un consejo de ministros extraordinario para aprobar un paquete de medidas urgentes contra la sequía, una iniciativa que llega tarde, según la Junta de Andalucía. Desgraciadamente la sequía ha pillado a Pedro Sánchez con el trabajo sin hacer. Hoy ha convocado un consejo de ministros absolutamente electoralista. A nadie se le escapa que Pedro Sánchez y sus 22 ministros encerrados en una habitación no van a solucionar el problema de la sequía. El problema de la sequía se soluciona con planificación, con inversión, con compromiso, justo lo que viene haciendo la Junta de Andalucía. Nosotros estamos cansados de conferencias, mítines que solo tienen fines electoralistas y solicitamos desde la Junta de Andalucía la convocatoria de una conferencia de presidentes para en el plano institucional ser capaces de todas las administraciones juntas trabajar y alinear sinergia en favor de la lucha contra la sequía. Insisto, eso no se hace en un consejo de ministros convocado justo el día en el que va a comenzar la campaña electoral para anunciar una serie de medidas que todos sabemos a ciencia cierta que no se van a cumplir. Hoy se ha celebrado la decimoquinta edición de la Maratón de Donación de Sangre y Plasma de Almería, una de las colectas más importantes a nivel nacional que este año tiene como objetivo alcanzar las mil donaciones. Una cifra asequible si tenemos en cuenta que una hora y media después de haber abierto sus puertas ya habían donado más de 200 personas. Donar sangre es donar vida, un mensaje claro que cala en los cientos de personas que han participado en la decimoquinta Maratón de Donación de Sangre y Plasma en el pabellón Rafael Florido. El año pasado superamos las 700 donaciones y este año esperamos llegar a las mil. Hay aproximadamente 50 profesionales trabajando para que todo el mundo pueda estar a gusto y que pueda hacer este pequeño gesto que es un gran gesto de vida. El objetivo es superar las más de 700 donaciones a las que alcanzamos el año pasado, concretamente fueron 490 de sangre y 205 de plasma, pero en el día de hoy alcanzamos o queremos alcanzar las mil donaciones en total. Muchos de los que se han sumado a esta colecta son donantes habituales, aunque los hay también que se animan por primera vez. Muchas veces cuando llegan casos pacientes al hospital y demás, muchas veces es necesario y salva vidas y que al fin y al cabo no hay ningún problema, que no hay miedo a la aguja, que es un pinchacillo leve y nada, que la sangre es vida. Bueno, esto es una cosa personal, pero yo creo que no hace daño y haces un bien, así que yo animo a cualquiera que venga a hacerlo. Cualquiera de nosotros lo puede, necesita en cualquier momento y vamos a agradecer que alguien lo haya hecho por nosotros. La gente es muy amable, todo bastante sencillo, así que que se anime la gente a venir. No te enteras, rápido, sencillo todo, muy claro. Esta macrocolecta es una de las más importantes que se organizan en nuestro país y cada año tiene un buen respaldo social. Un acto sencillo, registro, consulta médica, donación y un desayuno reparador, que sin embargo es fundamental para las reservas de sangre y plasma de Andalucía. En este momento, dado que la demanda es muy alta y estamos en niveles incluso que incrementan en el año 2022, pues en este momento, y hay un cierto retraimiento, tenemos una pequeña bajada de donaciones con respecto al año pasado, en la misma época, entonces estamos como en el 60% de lo que a nosotros nos gustaría estar. Para que hagáis una idea, en Andalucía se requieren unas 1.500 donaciones de sangre diarias para poder mantener toda la actividad sanitaria, entonces estamos un poco y queremos tener por encima de 5, 7 días. Y para quienes no hayan participado en esta cita, el Centro de Transfusiones realiza colectas semanales en distintos puntos de la provincia y también está abierto a nuevos donantes de lunes a viernes. Jornada especial de cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Un día en el que se ha desplegado una gran bandera verde para apoyar a aquellos que luchan contra esta terrible enfermedad y para reclamar más subvenciones para investigación. Las casas consistoriales de Almería lucen en su fachada una gran bandera verde que a su vez es la unión de 50 emblemas firmados por entidades, colectivos, empresas o medios de comunicación. Todos ellos, a través de esta gran lona, simbolizan la unión de la sociedad contra esta terrible enfermedad. El año pasado fueron diagnosticados 3.781 almeriense de cáncer, de los que fallecieron 1.434. Hoy por hoy el cáncer es la primera causa de muerte en nuestra provincia. A través de esta bandera que se despliega son agradecer y visibilizar el trabajo y la gran labor que hace la Asociación Española contra el Cáncer, que desde el Ayuntamiento de Almería queremos agradecer en la figura de su presidenta a nivel almeriense por esta gran labor que desempeñan de ayuda y solidaridad. Y a las personas que tienen algún tipo de proceso oncológico, animarles, darles todo el apoyo que sin duda es posible superarlo y que en todo caso vamos a estar ahí las administraciones. Dentro de la investigación nos tenemos que centrar todos y entre todas las instituciones a apoyar este proceso de investigación encabezado por la Asociación Española contra el Cáncer y para ello nos van a tener a todos los profesionales sanitarios, a la Delegación de Salud y yo creo que a toda la sociedad almeriense apoyando todo este proyecto. Un diagnóstico cáncer es una guerra que hay que luchar y la guerra se gana batalla a batalla. Hoy hemos ganado una batalla con ese dueto perfecto que hace la Asociación Española contra el Cáncer y la sociedad almeriense, una sociedad comprometida con los enfermos de cáncer y con sus familiares. Pero esas batallas tenemos que ganar con consiguiente armamento. Jornada muy especial para apoyar la importante labor de la Asociación Española contra el Cáncer y también para visibilizar la lucha de tantos y tantos pacientes. Y junto a este acto central, la Asociación Española contra el Cáncer ha repartido una veintena de mesas por la ciudad en esta tradicional cuestación. Así que ha sido muy probable encontrar a lo largo de todo el día algún voluntario de la organización con sucha disponible para donaciones en efectivo. El objetivo de este año es superar los 30.000 euros recaudados en 2022. La Asociación destinará el dinero de manera íntegra a la investigación contra el cáncer, que es la asignatura pendiente en nuestro país y clave para alargar la supervivencia de los pacientes oncológicos. Estas mesas de cuestación también se han repartido por distintos puntos de la provincia hasta alcanzar las 60 mesas. En Almería Capital hay 20 mesas que se han puesto de entidades, de asociaciones, de voluntarios, de personas solidarias que hoy van a pasar el día intentando recaudar fondos para combatir una de las enfermedades que a más personas afecta y que por desgracia tenemos muy cercanos. No todo el mundo conoce a algún familiar, a alguien cercano que ha padecido o padece esta enfermedad. Así que gracias a la solidaridad de los almerienses, que el año pasado llegamos a recaudar aproximadamente 30.000 euros. Uno de nuestros objetivos hoy al salir a la calle es reclamar a las administraciones, al gobierno central, que destine mucho más dinero del que se hace a la investigación científica para que los investigadores de nuestro país puedan seguir avanzando y que eso que tanto se comenta últimamente de conseguir un fármaco que nos permita prevenir o curar la enfermedad sea un gran logro y no tengamos que salir a la calle a esta tradicional cuestación, sino que salgamos a celebrar que estamos libres de cáncer. Desde 2004, cada 10 de mayo se celebra el Día Mundial del Lupus, una fecha para crear conciencia sobre la existencia de esta enfermedad autoinmune crónica y grave que afecta a muchas personas en el mundo. En Almería, la Casa Hermandad del Prendimiento ha sido el lugar escogido por la Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería, ALAL, para la lectura de un manifiesto. Entre otras actividades se ha realizado la iluminación de edificios públicos y un homenaje a socios y profesionales sanitarios. Al acto han acudido autoridades de la Junta de Andalucía y Diputación Provincial que han apoyado a la asociación. El colectivo reivindica medidas para mejorar la calidad de vida de los enfermos. Bueno, las principales necesidades es que nosotros tenemos que tener una actuación médica coordinada, poder obtener que sea para nosotros la fotoprotección. Las cremas fotoprotectoras son medicamentos, medicamentos preventivos para los brotes con los que ocurren la enfermedad, por lo cual necesitaríamos que eso se nos considerara como medicina para nosotros. Y bueno, la tercera reivindicación es que el Lupus causa muchos daños a nivel físico, psíquico y también a nivel orgánico. Entonces, que se reconozca la discapacidad. El PSOE Provincial vaticina un vuelco electoral en los próximos comicios municipales. Su secretario general, Juan Antonio Lorenzo, considera que el proyecto del PP en la Diputación está agotado, así como en ciudades tan importantes como Almería Capital, Roquetas de Mar u Elegido. Así habla de un cambio radical y necesario de hacer política. Lorenzo propone una campaña limpia con los mejores candidatos posibles. Además, hace una promesa electoral, recuperar siete hectómetros cúbicos de agua de Galasa. PSOE, el día 29, se va a poner a trabajar para devolver los siete hectómetros cúbicos que pierde el Partido Popular cada año en el Valle de la Almanzora y en el Levante almeriense. Y además también vamos a desterrar el sectarismo con el que se trabaja en la Diputación de Almería. Esa manera tan burda de gestionar el dinero público que está imprimiendo el presidente de la Diputación. 40 alumnos de primero de medicina de la Universidad de Almería han conocido en profundidad las instalaciones y el funcionamiento del Hospital HLA Mediterráneo. Tras recibir una charla orientativa, han hecho un recorrido por las distintas áreas de este centro hospitalario. En los últimos años, el HLA Mediterráneo ha recibido a casi un millar de alumnos de las diferentes especialidades. Además, según explica el director médico, están muy cerca de conseguir la certificación de centro colaborador con la Universidad Pública que otorga la Junta de Andalucía. En primer lugar, le vamos a dar una pequeña charla informativa acerca del funcionamiento del hospital, que básicamente funcionamos igual que un hospital público. Tenemos nuestros servicios hospitalarios, tenemos nuestros indicadores de calidad, tenemos nuestra actividad diaria, pero lo van a conocer de primera mano. Y luego nos vamos a dividir en diferentes grupos y vamos a visitar instalaciones neurálgicas del hospital, como puede ser las urgencias, la UCI, el paritorio. En el histórico del hospital yo creo que acumulamos ya más de 700 alumnos que han pasado por aquí en sus prácticas. Y yo creo que el colofón sería conseguir ya la acreditación por parte de la Dirección General de Universidades de la Consejería como hospital asociado a la universidad. Y en ese sentido, llevamos trabajando ya un año y medio y yo espero tener resultados dentro de poco. Y en el marco de Infoagro, que se celebra en el Palacio de Exposiciones de Aguadulce, hoy se ha desarrollado una jornada sobre el nuevo plan estratégico de la política agraria común, también obligada en España. La llamada PPAC ha auspiciado que productores y comercializadores sumen esfuerzos en este foro de la mano de Asaja y Ecoal. Su objetivo es informar y asesorar de todos los cambios legislativos al sector agrícola para que se adapte al nuevo marco regulatorio con facilidad y con rapidez y así evitar sanciones. Analizar los requisitos que necesita el agricultor con las nuevas legislaciones que se están poniendo en marcha. El nuevo marco PETA, la nueva exigencia en cuanto a cuaderno de campo, el kit digital y todas las ayudas también que está abierto en plazo ahora para que los agricultores puedan solicitarlo. Pero sobre todo consideramos fundamental que el agricultor tenga información de primera mano de qué es lo que necesita, qué es lo que tiene que hacer, posibles sanciones o para evitar esas posibles sanciones en las que pudieran incurrir y que esté informado de primera mano. Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web interalmeriatv.com. Los que lo hacen a través de la TDT se quedan ahora con todo el deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!